España es una de las puertas de Europa, de personas que huyen del hambre y las sequías de países africanos. En estos últimos años ha aumentado la llegada de personas que huyen de los conflictos políticos o bélicos en su país. Adra España mantiene su compromiso por la igualdad y la integración de la población que llega hasta nuestro territorio. Las razones por las que dejé mi país es por la situación difícil que vivimos actualmente. El motivo de mi llegada a España es para buscar un mejor futuro para mi hija y actualmente estoy en Adra realizando cursos de formación para poder encontrar un empleo. Adra actúa en más de 90 delegaciones, donde desarrolla programas que atienden las necesidades básicas de familias y personas. También se ofrecen talleres de vida saludable, nutrición equilibrada, así como orientación sobre recursos sociales y laborales. Cuando llegué a España yo he trabajado en construcción, he trabajado en jardinería. Ahora tengo papeles y agradezco a Adra por el curso de formación que me está dando para mejorar mi situación laboral en España. El trabajo de las delegaciones se realiza con la participación de 955 voluntarios y voluntarias. En el último año han atendido a más de 35.000 personas. Además, Adra gestiona centros de atención sociolaboral en diferentes ciudades. El año pasado se atendieron a más de 1.200 personas provenientes de países no europeos. Yo vine aquí a España porque mi marido trabaja en España. Yo tengo dos niños, un hijo y una hija. Tengo una niña de seis años y vengo de Marricos y ahora estoy viuda. Yo ahora en Adra estudiando para buscar trabajo. Estoy aquí con Adra para ayudarme a hablar español y para mejorar la vida y para encontrar un trabajo. Los profesionales facilitan el proceso de integración en la sociedad de acogida. Se ofrece orientación social, laboral, jurídica, talleres y formación orientada al empleo. Llegué hace tres años y medio a España como turista. Luego me quedé irregular. Para poder trabajar necesitaba prepararme. Pues Adra ha ayudado a prepararme en algunos cursos en el cual me ha ayudado a obtener algunos trabajos. Y pues también me ha ayudado a poder tramitar mi trámite de permiso de residencia. El cual estoy muy cerca y espero pronto poderlo obtener. Adra trabaja por la dignidad, igualdad y participación de las personas sin distinción de sexo, credo o nacionalidad en la sociedad española.